La voz interior, Eileen Cady, 12 de junio. La belleza de la vida está rodeándote por todas partes. Abre tus ojos y mírala, absórbela, apréciala, reflejala y forma parte de ella. Cuando esperes ver belleza, la verás. Mientras que si esperas ver fealdad, también la verás. La elección siempre está en tu mano. Bebe profundamente de las fuentes de la belleza y no podrás evitarla, reflejarla. Porque lo que está en el interior se refleja en el exterior. Eres como un espejo. No puedes esconder lo que está en tu interior. Por mucho que intentes hacerlo. Porque lo que está en el interior no puede quedar retenido. Más pronto o más tarde, se expresará en el mundo externo. Por eso, deja que fluya libremente y no intentes detener ese flujo. Eleva tu conciencia y podrás ver belleza en todas las cosas y en todas las personas. Me verás reflejado allí, porque yo soy belleza, armonía y perfección. Aprende a expresar esa belleza y armonía en todo lo que pienses, digas y hagas. Transmitido con amor universal por Amado Esaini, Liga Internacional de Líderes Liga Internacional de Líderes